Muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra al hermano canciller David Chocamanca para que pueda dar lectura a la declaración de Cochabamba. Muchas gracias, presidente, presidentes, vicepresidentes, hermanos cancilleres, jefes de delegación, hermanos embajadores. Voy a leer la declaración de Cochabamba. Ante la situación a la que fuera sometido el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, por parte de los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España, denunciamos ante la comunidad internacional y los diversos organismos internacionales la flagrante violación de los tratados internacionales que exige la convivencia pacífica, solidaridad y cooperación entre nuestros Estados que constituye un acto insólito, inamistoso y hostil, configurando un hecho ilícito que afecta la libertad de tránsito y desplazamiento de un jefe de Estado y su delegación oficial. El atropello y las prácticas neocoloniales que aún subsisten en nuestro planeta en pleno ciclo XXI. La falta de transparencia sobre las motivaciones de las decisiones políticas que impidieron el tránsito aéreo de la nave presidencial boliviana y su presidente. El acrabio sufrido por el presidente Evo Morales que ofende no solamente al pueblo boliviano, sino a todas nuestras naciones. Las prácticas ilegales de espionaje que ponen en riesgo los derechos ciudadanos y la convivencia amistosa entre naciones. Frente a estas denuncias, estamos convencidos que el proceso de construcción de la patria grande en el que estamos comprometidos debe consolidarse en pleno respeto a la soberanía e independencia de nuestros pueblos, sin la injerencia de los centros hegemónicos mundiales, superando las viejas prácticas en las que se pretende imponer países de primera y de segunda clase. Las jefas y jefes de Estado y de gobiernos de países de la Unión de Naciones Suramericanas, reunidos en Cochabamba, Bolivia, el 4 de julio de 2013, Primero, declaramos que la inaceptable restricción a la libertad del presidente Evo Morales Ayma, convirtiéndolo virtualmente en un rehén, constituye una violación de derechos no sólo al pueblo boliviano, sino a todos los países y pueblos de Latinoamérica, y sienta un peligroso precedente en materia de derecho internacional vigente. Segundo, rechazamos las actuaciones claramente violatorias de normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. Tercero, exigimos a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia, España, expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo de avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia por su espacio aéreo. Cuarto, de igual manera, exigimos a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia, España, presenten las disculpas públicas correspondientes en relación a los graves hechos suscitados. Quinto, respaldamos la denuncia presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la grave violación de derechos humanos y puesta en peligro concreto de la vida del Presidente Evo Morales. Asimismo, respaldamos el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia de realizar todas las acciones que considere necesarias ante los tribunales e instancias competentes. Sexto, acordamos conformar una comisión de seguimiento encargando a nuestros cancilleres la tarea de realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, en el espíritu de los principios establecidos en el Tratado Constitutivo de UNASUR, exhortamos a la totalidad de las jefas y jefes de Estado de la Unión a acompañar la presente declaración. De igual manera, convocamos a la Organización de las Naciones Unidas y organismos regionales que aún no lo han hecho a pronunciarse sobre este hecho injustificable y arbitrario. Cochabamba, 4 de julio de 2013. Muchas gracias. Firmado por los presidentes de UNASUR. Se entregan entonces los detalles de esta declaración. Por la presencia y por todo el esfuerzo que hacen por los pueblos de América Latina. Con este documento terminamos la reunión. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Finaliza entonces esta reunión extraordinaria de la UNASUR allí en Cochabamba con esa declaración, la declaración de Cochabamba, donde, entre otros puntos, se exige a los países europeos que expliquen por qué tomaron la decisión de prohibir el paso del avión del presidente Evo Morales. Gracias.